Muchas gracias compañero en control principal de Able Como Habla Televisión Digital. El cuerpo de bomberos del sector del Carrizal de la estación 4 han trasladado desde esa zona a una persona con una herida de arma de fuego a la emergencia del hospital Escuela. Un mansor del cuerpo de bomberos nos da más detalles de este traslado que han realizado. Bueno, gracias a Dios trajimos a una persona con vida que fue con herida de arma de fuego. El cual llegó a la estación del Carrizal con signos estables. Esta persona se llama el nombre de Héctor Emanuel Espinal Rodríguez, de 16 años, el cual fue trasladado en un carro particular desde la colonia Vía Unión. Lo trasladamos a un centro asistencial del hospital Escuela Universitario, el cual se le dieron los primeros auxilios en lo que es la clínica del Carrizal y posteriormente se trasladó en una unidad de bomberos para el hospital Escuela. ¿El disparo en qué parte del cuerpo lo trae? El disparo fue lo que es el franco izquierdo, franco izquierdo con unificio de salida, lo que es la espalda. ¿Me repita el nombre del paciente? Se llama Héctor Emanuel Espinal Rodríguez, de 16 años. Con procedencia del sector de la Vía Unión. De la Vía Unión, correcto. En el cuerpo de bomberos le dieron los primeros auxilios, lo estabilizaron y él venía estable aquí al hospital Escuela. Correcto, él llegó a la clínica del Carrizal de los bomberos. Le dimos los primeros auxilios para traerlo estable en lo que es la unidad de ambulancia para trasladarlo al hospital Escuela. Muchísimas gracias al sargento Manzor del cuerpo de bomberos que han trasladado a este jovencito Héctor Manuel Espinal Rodríguez a la emergencia del hospital Escuela con impacto de bala en el abdomen con orificio de salida y ya está siendo atendido aquí por los médicos de turno. Compañeros, nuestro informe. Retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.